Hoy, a nombre del Consejo de Seguridad y Pública del Estado, estoy ingresando una denuncia aquí en la Fiscalía. Más tarde lo haré ante el Consejo de la Judicatura para que se investigue penalmente y administrativamente la conducta de los jueces que, luego de una investigación realizada para el COSEPE, se establece, aparecen vinculados a decisiones judiciales que benefician a delincuentes y perjudican a los ciudadanos en la seguridad. Son los nombres que va a conocer el presidente, se incluyen otros más, y como igual lo expresó el presidente de la República, habrá muchos más por adelante. Los jueces tienen que servir a la justicia y los jueces tienen que servir a la causa de la seguridad. Los jueces que están poniendo la administración de justicia al servicio de la delincuencia, están atentando contra un bien que es fundamental en la convivencia de los ciudadanos, la seguridad. Hemos señalado jueces cuyos nombres se repiten en casos, en una serie de casos en donde se dejan libres delincuentes, asesinos, violadores, personas vinculadas al tráfico de estupefacientes, tráfico de armas. Lo que corresponde a un gobierno que tiene una convicción respecto a la seguridad es pedir que la función judicial y los jueces sirvan a esa causa. Y es responsabilidad moral exponer frente al país y frente a las autoridades de investigación a aquellos jueces que, entendemos, no están obrando en esa línea. Porque no hay estrategia de seguridad que funcione sin que los jueces operen en consecuencia de esa estrategia de seguridad. El presidente ha manifestado que a todos aquellos jueces que siguen camino similar, haremos exactamente lo mismo. ¿Vinculadas a qué temas también? A personajes políticos y a delincuentes que han sido sancionados o sentenciados por delitos gravísimos.